¿Cómo se está llevando en Moya este estado de alarma por el COVID-19? Pues como no podía ser de otra manera, los mollenses son muy responsables, se comportan de una forma cívica estupenda, son muy solidarios, lo han demostrado en muchas ocasiones y así están, haciendo cumplir las normas que se ponen de otras instituciones, incluida la local, y respetándola, ver las calles vacías, no es la costumbre en este municipio, sino llena de gente y siempre con alegría, pero es el momento en el que toca y están todos en sus casas y poquita gente se ve, somos un pueblo grande en extensión, pero pequeños en habitante, y bueno, no se ve a nadie o a casi nadie por las calles, salvo haciendo lo esencial y lo permitido. Claro, pero es que precisamente en esas poblaciones pequeñas es más fácil para el alcalde, para el regidor, conocer, llamar por su nombre a cada vecino con el que se encuentra en la calle. En estos momentos tan complicados, ¿ustedes de quién se acuerda? Cuando ve ahora mismo las calles vacías, que está todo el mundo cumpliendo con las normas. Pues bueno, pensamos siempre en los mayores, en los más vulnerables, que tienen que estar en sus casas, cuando a veces a ellos también les gustaba o les gusta dar una vueltita por su pueblo y salir a distraerse, y tienen que estar, pues me acuerdo mucho de ellos, de los mayores y de todos, porque al final es la alegría de un pueblo y ver esto tan triste, pero es lo que nos ha tocado. Estoy triste por verlo así, pero alegre por ver y orgulloso de que los mollenses están respetando las normas y no tenemos que actuar de otra manera. Y por lo tanto, pues al final es una mezcla de alegría y tristeza, y que en estos momentos nos toca entre todos poner nuestro granito de arena para, como decía antes, cuanto antes pasar página a esta pandemia y que podamos volver a la normalidad de estos municipios. Nos quedamos con el alcalde de Moya, con Raúl Alfonso. Le preguntaba también al alcalde de La Laguna, las principales dudas, preguntas que le están planteando los vecinos de Moya. Las principales son, pues que como había cierta incertidumbre con el decreto, con el real decreto que se había sacado, si podían salir, cómo podían salir, qué establecimientos pueden abrir, cuáles no, pues son las principales dudas que están llamando al ayuntamiento para ellos aclararlas. Se las ha ido aclarando y bueno, ya al final, los primeros días había un poco más de incertidumbre, pero ya la cosa está funcionando, pues bueno, no con la normalidad que uno quisiese, pero sí acatando las normas y bueno, y después con alguna preocupación, tienen preocupación los comercios, hay preocupación de algunos mayores que llaman que si se van a acabar los alimentos y bueno, así desde la Concejalía de Política Social, que es la que más está todo el personal trabajando, al cual agradezco, pues está todo, se les está aclarando y la verdad que no hemos tenido esas preocupaciones mayoritarias que digamos que tenemos un problema, sino más bien aclaratorias y así estamos solucionando los problemas de nuestros vecinos en las oficinas municipales, a puertas cerradas, pero sí vía telefónica. Supongo que ese servicio, el de Política Social, en estos momentos se estará reforzando, ¿no?, también para ayudar a todas esas familias más vulnerables, también a los mayores. Sí, están todos trabajando a destajo y desde otros departamentos, también colaborando con el de Política Social y hemos sacado también una línea telefónica donde los mayores y los más vulnerables y los que estén solos, pues nos pueden llamar para lo que es los alimentos y los medicamentos, se los acercamos a casa y que es lo principal porque esto es un, la orografía del municipio de Moya es muy compleja y no todos pueden acceder a los supermercados y a las farmacias y por eso hemos puesto este servicio para que no se sientan solos y desprotegidos y está funcionando porque son las llamadas continuas las que recibimos y están todos, pues, se les ha prestado esa ayuda y seguiremos prestándola como no podía ser de otra manera. Pues Raúl Alfonso, alcalde de Moya en Gran Canaria, un abrazo también para usted y para todos los vecinos, sigamos así. Un abrazo para ustedes y que muchas gracias por informar y, cómo no, pues felicitar al personal del servicio sanitario de toda Canarias y de toda España por el esfuerzo que están haciendo para salir adelante de esto.